De perro reactivo a perro sociable. A perro le ladran, que le da igual, que se sienta cómodo. Cuando le ladran, reforzamos, reforzamos la tranquilidad, la relajación. Eso es. Cerquita. Le repulsan, le ladran, reforzamos. Si no lo quiere, no pasa nada, porque está en un estado ahora mismo, está más fungido, está más atento a otras cosas, pero sobre todo que no tenga una respuesta negativa. Tú marcas, refuerzas el muy bien, le ladran a la cara, él no contesta, muy bien, ponle el premio adelante, come, perfecto. Si come, significa que está más relajado, más tranquilo. Y vamos aumentando. Entonces, nunca lo saco del foco. Si él tuviera una respuesta negativa, me tomo un metro, me tomo dos o me tomo tres. Pero no huyo, sino me enfrento gradualmente, desde la posición más lejana, que tenga una respuesta positiva, y me voy acercando poquito a poco hasta conseguir esto, conseguir que el perro esté cerca. Si quiere marcar, le digo que no. ¿Vale? Si quiere rascar, le digo que no, porque no quiero que deje ese marcaje frente al otro perro, pero sí que refuerzo toda conducta positiva. Eso es, le ladran, muy bien, refuerzo. Muy bien. Muy bien.